Continuemos viendo la entrevista que se le hizo a la señora Dolores Montave-Rus, gerente en el área de capacitación y empleo del YWCA, Young Women's Christian Association. Ellos están ofreciendo dos programas educativos para las mujeres de nuestra comunidad y así puedan obtener un oficio que es muy bien remunerado aquí en Canadá. Lo más importante es de que esta educación es dada en forma gratuita para las jóvenes y mujeres adultas de nuestra comunidad. Amigos de Hispani-Rus, continuamos con la señora Dolores Montave-Rus, quien es manager de YWCA de Toronto. ¿Me podría decir con respecto a este programa de pintoras y decoradoras qué tan importante para la industria tener muchas decoradoras que sean mujeres? Esta es una opción fantástica sobre todo para mujeres que no les importe trabajar físicamente, que les guste estar activas y que no tengan que tener una gran carrera educativa. Requiere solamente grado 10 y además también ofrecemos academic upgrading, o sea que pueden venir y pasar cuatro semanas con nosotros para actualizar sus matemáticas. La industria de la construcción en los oficios de acabados es muy favorizadora hacia las mujeres y dentro de la construcción es el área que tiene el índice mayor de mujeres participando en el mercado de trabajo. En la actualidad el 13% de pintoras, decoradoras son mujeres, el porcentaje más alto en toda la industria de la construcción. Y dígame, ¿qué socios tienen ustedes que les permita facilitar la entrada a esa industria, a ese tipo de trabajo? En este programa nuestro socio que ofrece el programa de capacitación es el Ontario Industrial and Finishing Skills Center. Está en Kiel y Finch en esa zona y ellos están muy asociados con el sindicato internacional de pintores y decoradores a nivel nacional. Tienen, es el único centro homologado en Ontario para ofrecer este tipo de capacitación. O sea que todos los pintores pasan por ahí. Ahora, ¿cuántas personas pueden asistir a este programa? Bueno, nosotros hemos recibido financiamiento para apoyar a 20 mujeres y normalmente reclutamos un poco más porque siempre hay un pequeño margen de atrición, pero 20 son las mujeres que podemos apoyar y estamos activamente reclutando, todavía hay espacios. Este programa empieza abril 10. ¿Cómo abril 10? Empieza el programa académico y después sigue el programa técnico. Ya. Ahora, el tiempo que demandan estos estudios, ¿cuánto tiempo es? En total son como 5 meses. Son 4 semanas de academia, son 8 semanas de capacitación que incluye todos los tickets que ellos tienen que tener para entrar en la industria y luego son entre 8 y 10 semanas de prácticas. Ya. ¿Me podría decir, por favor, con respecto a los requisitos que demanda esta industria? Bueno, los pintores decoradores están dentro de la industria de la construcción y la vida es mucho más fácil si las mujeres tienen acceso a un auto porque la hora en la que empiezan a las 5 o las 6 de la mañana, acaban temprano también, pero empiezan muy temprano y se movilizan. ¿No? Se movilizan. ¿Alguna de GTA, no? Ya, de proyecto en proyecto. Y en la actualidad hay tantos proyectos de construcción alrededor de Toronto como los hay dentro de Toronto. Ya, qué bien. Ahora, bueno, tenemos el teléfono, e-mail, por favor, y website, por favor, para que las personas se puedan contactar con usted, ¿no? El teléfono es el mismo, es el 416-964-3883. Y el correo general de este departamento es skilltrades at ywcetoronto.org. Y si quieren saber más, porque tenemos en la página de más información, pueden visitar la página de nuestra asociación y saber más por el programa, www.ywcetoronto.org.org, todo con minúsculas. Perfecto. Por favor, las últimas palabras para nuestras amigas televidentes que están interesadas en esto, diríjese a la cámara y dígales, por favor, de qué se trata el programa y para que se contacten con usted y puedan participar dentro de este programa. Bueno, para las mujeres que me están escuchando, si estás estancadas en vuestra profesión, en vuestra carrera, si las cosas no han funcionado como pensabais, o si simplemente no os gusta lo que hacéis y queréis ganar un poco más de dinero y entrar en la industria de los oficios, este puede ser el momento. No solamente los dos programas para los que estamos recrutando, sino los programas que vamos a ofrecer después este año. La industria de la construcción y la industria de los oficios es uno de los sectores de la economía que más va a crecer y no hay ninguna razón por la cual las mujeres no puedan beneficiarse de esto. Así que, considérenlo como una oportunidad. Muchísimas gracias. A usted, es un placer estar aquí. A usted, es un placer estar aquí.